Buenas tardes a todos. En la tarde de hoy, para el curso de tecnología de la información y la comunicación, he preparado una pequeña introducción sobre la inteligencia artificial. Para el desarrollo del mismo, vamos a observar los siguientes puntos. Primero, ¿qué es la inteligencia artificial? Revisaremos un poco sobre la historia de la inteligencia artificial, veremos las áreas de la inteligencia artificial y finalmente, en la actualidad, lo que es Data Science y el aprendizaje de máquina. Finalmente, concluiremos con un poco sobre un resumen de los puntos más importantes de esta presentación. Vamos con la presentación. Primero, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una ciencia y es parte de las ramas de la ingeniería dedicadas a la creación de máquinas inteligentes. Pero, ¿qué es una máquina inteligente? Una máquina inteligente la podemos definir como una entidad abstracta. Esta define su accionar basado en análisis racional de la información. Podemos definir que esta resuelve problemas que son muy complejos para máquinas convencionales. Es decir, lo que un programa normalmente pudiera resolver con bastante dificultad, una máquina con inteligencia artificial es capaz de resolverlo de forma adaptada. Se menciona que puede resolver problemas NP-HARD. NP-HARD es un nivel de complejidad que tienen los sistemas, con el cual, en teoría de la computación, se determina qué tan difícil es el mismo de resolverlo. Existen varias categorías. Los polinomiales, que se llaman P. Los NP, que son los no polinomiales, que son los más difíciles. Y los NP internamente se clasifican en soft y hard, donde los hard son los mucho más difíciles de resolver. El objetivo principal de la inteligencia artificial, al ser parte del estudio de ingeniería y de la ingeniería en informática, se puede indicar que es la resolución automática de problemas. ¿Pero qué problemas? Pues, problemas que no sean fáciles de atacar. Por lo menos, Héctor Geffner, en el 2007, definió que si un problema en inteligencia artificial ya tenía solución, pues, ese no es un buen problema para resolver con la inteligencia artificial. Pero, esto deja al cabo una pregunta. Y es, estamos hablando de máquinas inteligentes. ¿Las máquinas pueden ser inteligentes? Eso es algo que nosotros debemos ser capaces de identificar. Y a través de la historia de la inteligencia artificial, vamos a revisar esto. La inteligencia artificial, de por sí, no ha existido, pero dentro de lo que llamamos ficción. Pues, desde los griegos, podemos sacar la parte de los automatas de Festo, en donde había unos seres que Festo controlaba y que lo llevaba a realizar sus tareas. Tenemos la historia de los humúnculos en la Edad Media, donde los alquimistas trataban de crear personas pensantes, personas pequeñas, en frascos. La historia de Frankian se traía en tiempos más modernos, donde tenemos al hombre que recolectó piezas de cadáveres y trató de construir un ser a partir de eso. E inclusive películas como Stanley Kubrick, Odisea Espacial 2001, donde Hal 9000 era una inteligencia artificial, un robot, que intentando preservar en la misión, decidió que lo mejor era eliminar a la persona y al astronauta que estaba viajando con él. Ya en el trasfondo real, la inteligencia artificial de verdad inició en la década de los 40, pero no tuvo tanta relevancia en aquella época. Estamos hablando de la época post-segunda guerra mundial. No fue hasta 1950 cuando Alan Turing publicó Computing Machinery of Intelligence, donde se empezaron a determinar las bases de que podíamos enseñarle a las computadoras. Fue en 1956, en la conferencia de Dormwood, donde las mentes más brillantes en el área de estudio de teoría de la computación se sentaron y trataron de definir cómo era este aprendizaje, indicando que si nosotros éramos capaces de definir las características de la inteligencia, y si esto era definido de forma precisa, entonces éramos capaces de construir una máquina que era capaz de simularla. A la inteligencia artificial le ha ido mejor cuando intenta hacer esto, cuando intenta simular el comportamiento humano. Alan Turing propuso en algún momento de que, bueno, tenemos que asumir que todo el mundo piensa, si no, no vamos a avanzar absolutamente nada. Está bien definir que la inteligencia artificial se basa en el aprendizaje de las máquinas, pero ahí hay un algo que debemos tomar en cuenta también, cómo es el aprendizaje de las personas. Podemos llegar a tener el problema del zombie, y eso es algo muy grave, y es que podemos nosotros, los seres humanos, construir una máquina inteligente, pero a los otros no comprender cómo funciona nuestra propia inteligencia, cómo podemos saber que esa máquina es realmente inteligente. En la historia de la inteligencia artificial, nosotros también podemos definir varias etapas. Tenemos la edad de oro, que comenzó después de la conferencia de Dortmund de 1956 hasta 1974, donde la gente pensaba de que en 20 años ya iban a ser capaces de construir un sistema consciente. Sin embargo, esto no fue tal cual. Había mucha emoción, había financiamiento para la investigación, pero debido a los pocos avances que se consideró en esa época, a pesar del gran entusiasmo, en la época del descubrimiento de esto, tuvimos lo que se llamó el primer invierno, que fue entre 1974 y 1980. En esta época, el financiamiento cesó. El principal problema que podemos destacar en esta época fue que la potencia de las computadoras, entre 1960 y 74 y 80, no eran muy potentes. O sea, las máquinas no soportaban los algoritmos que queríamos hacer y se necesitaban gran cantidad de data para poder procesar, lo que era muy costoso. No fue hasta 1980, en 1987, cuando la Universidad Carly Mellosh presentó por primera vez lo que se llama los sistemas expertos. Y eso fue un boom. Eso literalmente se le conoce como el renacer de la inteligencia artificial. Pero esto no avanzó tanto, porque para 1987 y 1993 se habían descubierto de que eran demasiado difíciles de mantener y pasaba algo con ellos. Estos sistemas no aprendían. Y si tú dejas de aprender, cuando la información cambia, empiezas a cometer errores. En la actualidad, el nuevo boom de la inteligencia artificial ocurre por la ciencia de los datos, donde nos hemos dado cuenta que, con la potencia de las máquinas que tenemos ahora, podemos aplicar los algoritmos que antes no se podían y hemos podido aprender de la información. Vamos ahora a una parte interesante, las áreas de la inteligencia artificial. Y no es que la inteligencia artificial se divide en áreas, sino que para su estudio y por sus objetivos se ha decidido dividirla para poder facilitar a los investigadores y entusiastas poder enfocarse en especialidades. Por ejemplo, tenemos la planificación automática. Que es donde intentamos de generar planes de acción a partir de algoritmos de inteligencia artificial, tales como STRIPS, que intenta generar planes complejos para situaciones como viajar a otros planetas, satélites, la planificación de las rutas en la carretera, etc. Tenemos otra área en la que se llama inspiración biológica, donde intentamos que el sistema aprenda a partir de conceptos reales, como las neuronas, el comportamiento de los animales. Tenemos también el área de agentes inteligentes, donde intentamos que robots o agentes virtuales entiendan el entorno a través de sensores y realicen acciones a partir de sus actuadores. Finalmente, tenemos la parte de programación automática, que es mi área de especialidad. En esa encontramos que queremos sistemas que se adapten a las personas, que se adapten a los problemas y que su entrenamiento le sirva para poder generar nuevo conocimiento. Entre esas está el área de aprendizaje del comportamiento. Finalmente, tenemos el área de la ciencia de los datos y el aprendizaje de máquinas. Y no es que esto sea algo nuevo. Literalmente, los algoritmos del aprendizaje de máquinas que se utilizan en ciencia de datos existen desde 1974. Sin embargo, las máquinas no eran lo suficientemente capaces y no había el suficiente set de data para poder procesar esto. Gracias a la existencia del Internet y a los nuevos dispositivos móviles, esta limitante ha desaparecido. Y por eso era mucho más fácil poder aplicar estos algoritmos. Sin embargo, hay que diferenciar. El aprendizaje de máquinas es una rama de la inteligencia artificial, así como es la planificación automática y la programación automática. Solamente que se sirven los algoritmos que estos tienen para poder generar el aprendizaje. La ciencia de los datos tiene que ver con utilizar este conocimiento para aprender cosas de la información. Ya para concluir, podemos resaltar que la inteligencia artificial busca que las máquinas puedan resolver problemas de forma autónoma. Que la misma se ha servido de las técnicas y algoritmos que tenemos mucho tiempo desarrollando para poder generar conocimiento. Las máquinas pueden aprender, pero pueden aprender de los datos, pueden aprender patrones y reglas. Se han servido de la imitación del humano para poder conseguir aprendizaje. Y la ciencia de los datos nos ha presentado un cambio en la industria de la actualidad, con la cual se ha conseguido un gran desarrollo en la humanidad.